Oye, vamos a empezar con este agarrón que ya lo veníamos platicando ayer. Yolanda Andrade, agarrada del chongo con el hijo de Pedro Ferriz de Con, ¿no? No, eso no fue agarrada del chongo, eso fue... Pelea a guerra, pelea a muerte, ¿no? Canelo, quítate aquí, ahí te voy. A ver, para el contexto, porque no todos los días nos ven, ¿no? Hay mucha gente que nos ve diario y hay gente que no nos ve diario. El contexto es que Yolanda Andrade defiende a Jorge Carvajal. Jorge Carvajal lleva mucho tiempo peleando con Pedro Ferriz, hijo, ¿no? Junior. Y entonces Yolanda los defiende porque él publica una fotografía de... Oye, que por cierto, según yo, el Philip no es gay. Y él le pone ahí que este par de jotas... O sea, mi pobre Philip me lo agrega ahí que ni siquiera es gay. O sea, yo siento que el Philip es como el Juan Felipe de diseñador ambos sexos. Que fingían, para pasarla bien. Para que no lo corran. Pero tienes Juan... Ah, el Héctor Suárez Gomila. Ajá, exacto. Poco. Pues es que, según yo, él no es gay, él es hetero. Y siempre lo ponen en el mismo combo que a Jorjito Carvajal, ¿no? O sea, si los quieren agarrar a los dos, les ponen el mismo calificativo, ¿no? Bueno, este... Total que Yolanda los defendió, ¿no? Sí. Y, bueno, después de haberlos defendido, pues resulta que se escribieron más cosas. Cuando ella defendió a... Ella, entre lo que le dijo, el primer mensaje que le dijo fue que era una vergüenza para la familia. Que qué mal que le habían puesto ese nombre a este... Pedro Ferriz. Exactamente. Qué pobrecito Pedro Ferriz de con por tener un hijo así. Total que le contestó Pedro Ferriz H. Ay, disculpen porque sí están fuertes los mensajes, pero pues es la nota. Cuando la perra es brava hasta los de casa muerde. ¿De quién es el mensaje? De Yolanda. De Pedro Ferriz. Ah, de Pedro. Pedro Ferriz hacia Yolanda Andrade. Cuando la perra es brava hasta los de la casa muerde. Este paro de jotas vive de humillar al gremio de decir mientras de inventar historias. Y Yolanda, en tu carácter de lesbiana, veo difícil que vayas a tener una hija que porte con orgullo tu mismo nombre. Así que en nuestra distinguida paridad de género, ve y chinga tu puta madre que aquí nadie te habló. Ajá. Eso fue lo que le dijo. Ok. Ahí va la respuesta de Yolanda. Igual, advertencia porque es fuerte. Yolanda Andrade le contesta. Tu mamá sigue gritando como la llorona. ¿Por qué no aborté? Y saliste tú. Y no era placenta. Era caca lo que cubría tu cuerpecito. Ya, perrito. Estás muy chiquito para mí. Me das lástima. Eres la vergüenza de tu nombre y apellido. Adiós, pequeño. Ánimo. Ánimo. Hasta la otra. Ok. Qué bonito se lleva. Sí, no sé si se llevan así. Qué bonito se lleva. Está fuerte los mensajes. Pero fíjate que el público también los tunde a los dos. Los dos. Por igual, el público no está tan de acuerdo en Twitter. Y a Yolanda también le dicen muchas, muchas groserías. Y también a él, este, la comunidad de Jorge, ¿no? Obviamente la comunidad de Jorge Carvajal lo defiende. Y a Yolanda, pues, la atacan también, ¿eh? No crees que se fue limpia. Sí, la audiencia está un poco dividida. Pues porque Yolanda lleva varios años siempre en la polémica y como que viene arrastrando mucho hate. ¿No? Sí, pues sí, todos los fans de Verónica. Ajá. Laura Zapata. Laura Zapata. ¿A quién más? ¿Con quién más se ha peleado? Con Pati Chapoy. Con Pati Chapoy. ¿Con Adame? ¿No? No. Oye, no, es que ya es suficiente con los de Verónica. Además con los de la Verónica. Suficiente con los de Verónica tiene, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues, así fue el agarrón de estas dos personas. A mí, la verdad, me parece que Yolanda tal vez no debió meterse en un pleito ajeno. Entiendo que son sus amigos, pero en realidad no era un pleito ajeno. Era un pleito ajeno como para meterse tan a fondo. Y que tanto se ve que no se lleva bien nadie con Pedro Perris. Entonces, a lo mejor. Pero seguramente no lo conoce. A lo mejor traían, no sé, pero a lo mejor ya traían algo ahí atorado. ¿Cómo se dice? Pendiente. Ajá. Y pues fue el momento. Tengo mis dudas de eso, pero debo decir que además siento que cuando la gente quiere pelear. Pelea. Se van a Twitter. Ajá. O sea, si alguien amanece de malas, su lugar de residencia ese día será Twitter. Así pasa. Entonces, creo que hay personas también un poco adictas a eso. Esta adrenalina de pelea. O sea, la adrenalina de estar discutiendo, de estar en polémica, de estar en escándalo, también siento que hoy es más común. Yo veo a Adame muy así. Como que su adrenalina es esa. No, pero aparte de su adrenalina es la manera de estar vigente en los medios. Porque Yolanda no necesita estar vigente en los medios. No, ha estado muy vigente. Yolanda tiene un espacio. Ajá. Tiene un programa todos los martes. En los últimos meses, pues, ha estado en polo de su enfermedad. Lamentablemente ha estado en boca de todo el mundo. Ajá. Tiene, o sea, tiene ahí un, ¿cómo se llama? Un gran espacio. Un espacio. Siento que más bien tenía ganas de pelear. Tenía ganas de sacar el ¡fuá, mi Yoli! Y se fue a Twitter. Y es el lugar perfecto. Es el terreno perfecto. Es terreno fértil. Quieres discutir. Quieres pelear. Quieres insultar. Quieres denostar. Quieres sacar el peor lado de ti. Ve a Twitter. Sí. Ahí está. ¿No? Ajá. Qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. Que dos figuras públicas se digan. Dejen de pelear, dicen por aquí. Tan feas. Yolanda es la madre superior, dice Mercedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no entiendo el chiste, la comparación. Yo tampoco. No sé. Bueno, recuerden que nos pueden apoyar con Super Chat, si ustedes deciden. Y la gente de Facebook, por cierto, les voy a decir una cosa. Nosotros vamos a seguir subiendo contenido, pero en este momento Facebook nos hizo un lado. Igual, miro. Nos hizo un lado y no vamos a estar. Es amor al arte lo que ustedes van a estar viendo en Facebook. Es realmente lo que estamos subiendo de contenido amor al arte. Así que, pues, si nos quieren apoyar con estrellas, porque todavía nos dejaron esa opción, pues, ojalá y lo quieran hacer. Y es para que nosotros sigamos subiendo ese contenido para los que no tienen datos y que no pueden vernos en YouTube. ¿No? Va a subir el programa completito, ya no en cachos. No, ya es de hace rato. Sí, este, desde hace rato se sube la hora 50 o las dos horas que hacemos. Se suben, se pegan completitos y la gente puede disfrutar los tres contenidos en un solo video. Así que, si nos quieren apoyar con lluvia de estrellas, pues, ojalá y así. Y con vernos para que Facebook diga, ¿por qué les hizo mal? Miré estos faldilludos. Ahí les va otra vez. La monetización. La estrellita, la flechita, ¿qué es allá? Este, sí, la monetización. El lado bueno, pues. ¿Qué más? Ay, Facebook, Facebook. Ok, sigamos. Dicen por aquí, así le dice Jorge Carvajal de Yolanda Andrade, hermana producer, dice Mercedes. Ah, pero acá dice madre superiora. Ah, pues a lo mejor así les dice. Madre superiora. La madre, ok. No sé, pues es que coincidimos en horario si no vemos a Jorge. Así le dice Yolanda, ok, ahora caigo. Oye, Marífer Centeno, ah, pues ayer me escribió Hugo Maldonado. Ajá. Huguito. Ok, y luego, ¿qué te dice? El periodista Hugo Maldonado me escribe y me dice, ay, Alex, chécate esta nota que di hoy, a ver si te sirve. Y entonces ya me chequé el video que él sacó. Ahorita te digo porque hay más chisme. Pero primero en el video que él saca dice que suspendieron a Marífer Centeno, a la grafóloga de hoy, la suspendieron de hoy, porque la productora Andrea Rodríguez está enojada porque dice que Marífer fue la que fue de chismosa con TV Notas. Porque tú sabes que TV Notas dice, una fuente cercana nos dijo que Marta Figueroa y Marífer se pelearon en el foro. Ajá, una comadrita. Bueno, dicen que no era una fuente cercana, era Marífer la que fue a chismear a TV Notas. Y que además, obviamente lo contó Sesgado, el chisme, y lo contó desde su versión. A su favor. A su favor, y contó mentiras. Ajá. Porque dicen, Hugo Maldonado, que el pleito existió. A ver, ¿en qué pasa el pleito? A ver, ¿cómo fue el pleito? Ahí te va la historia. O sea, Marífer Centeno se le ocurrió, ¿por qué no hacer un audio con inteligencia artificial, con tecnología para que quede más claro? Ajá. De Juan Gabriel. Donde supuestamente Juan Gabriel decía y desmentía a Marta Figueroa. O sea, yo no conozco a Marta Figueroa, yo no he hablado con Marta Figueroa, yo no me comunico con Marta Figueroa. Ajá. O sea, ¿por qué el hilo conductor del audio, el eje del audio, era yo? Desmentirme a mí, ¿no? Que Juan Gabriel dijera supuestamente que no me, que no trata conmigo y que yo digo puras mentiras. ¿Por qué yo? Ahí empezó el problema. Y al parecer sí hubo reclamo por parte de Marta Figueroa, pero fue por teléfono. Y no fue en el estudio, como dice. Segundo, pues cuando se entera Andrea Rodríguez y dice, a ver, aquí están teniendo un conflicto y esto no nos va bien. Porque ustedes dos, Marífer y Marta, conviven al aire. Tienen que hablarse. Tienen que mostrarse. Sí, tienen que mostrarse amiguis y que hay una relación cordial porque estamos en un programa de entretenimiento. No estamos en una guerra, ¿no? Estamos en un programa para divertir. Entonces Andrea, la productora, dijo, esto no está bien y la culpable es Marífer, porque yo sé que tú fuiste a chismear. Eres tú la chismosa. No hay nadie más. Ni Marta fue, ni una fuente. No, no, no. Porque dicen además, Marta lo ha comentado. Ella tiene una política. Marta Figueroa no dice nada de lo que sucede en hoy. Por ética. Pues porque ella también trabaja ahí. Por ética, por obvias razones, no debe de decirlo. ¿No? Porque entonces no eres juez y parte, ¿no? Entonces ella, todos los chismes que pasan dentro de hoy, mira, mutis, calladita. Calladita se ve más bonita. Entonces todo parece indicar que fue Marífer. Porque, pues como que le gusta el problema. Como que le gustó ya salir en las revistas y en todos lados. Ajá. Acuérdate que dio una rueda de prensa y no se pasó a refinar, pero con mucho a Adela Micha. Adela Micha, claro. O sea, no que Adela es, ¿cómo le llamo? Chantajista, manipuladora, que no me pagó, deudora, del SAT, ¿no? O sea, se metió hasta la cocina con Adela Micha. Y ahora, pues se metió contra Marta. Bueno, hasta ahí va el chisme. Esto es lo que cuenta Huguito Maldonado. Y Hugo también me dice que ya se, que ya se puso brava a Marífer. Le reclamó y le pidió réplica para hoy. Hoy le va a dar réplica porque ella niega. Pero a mí me dijo Hugo Maldonado, yo no me voy a retractar porque yo dije una verdad. Y Hugo, o sea, lo que él contó me dijo, ah, existió la llamada, existió la sanción. Aunque Marífer Centeno hoy vaya a decir que no es verdad. Claro, porque pues el que la hayan castigado no la dejan nada bien parada. La villana del cuento. Pues sí, nunca quieren dar a conocer cuando son castigados, ¿no? Como que es, dicen, no, no. Fama de conflictivos. Así estuvo el chisme.